Un sacrificio quiero dar Y a ti hay una Viva de mi amor Y a ti hay Y a ti hay una Viva de mi amor Y a ti hay una Viva de mi amor Gracias por ver el video. 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 Gracias. Yo soy amante de ti, Señor. Quiero ser amante de ti, Señor. Gracias por ver el video. Aleluya.